Ya lo estabilizaron, allá abajo. Ahorita lo que vamos a empezar a hacer es recuperarlo. Socorristas de comando de salvamento en conjunto con elementos de Cruz Verde Salvadoreña unieron esfuerzos para rescatar a una persona en lo profundo de un barranco. ¡En arrastre, lléguenlo! Por las piedras. ¡Ay, cómo me atravesaron en el río! Fue una tarea titánica ya que la víctima presentaba politraumatismos debido a la brutal caída. El hecho se registró al final del pasaje 3, Colonia Florencia, de Cuscatanzingo. La víctima estaba al otro lado del río, a Selguate, justo debajo del límite del cementerio de Ciudad Delgado. Manifiestan que como a las 6 de la mañana, lo vieron por primera vez al señor ahí. Esa fue la hora que, la primera hora en que se vio el señor. Pero el señor no pedía auxilio, o sea, solamente se veía de que ahí estaba. Y nosotros hasta hoy en la tarde nos avisaron que hubiéramos venido temprano. ¡Vémosle, vémosle! ¡Vémosle, vémosle, vémosle, vémosle! Va, esa es la que le decía yo, esa. Hay dos hipótesis, una que posiblemente se haya deslizado, y otra hipótesis que también la maneja la misma policía que pudo haber sido lanzado, ¿verdad? No hay nada todavía seguro. La persona pues no recuerda muy bien qué es lo que pasó, empieza a hablar cosas incoherentes, aparte de la misma deshidratación que presenta la persona. ¿Me empujaron? ¿Se cayó? ¿Cómo fue que llegó ahí, hacia la barranca? A una soma atada que me dio ahí. ¿Usted se cayó entonces? No, estuve... estaba bien deslizado por ahí. ¿Ah, estaba liso? Estaba liso. ¿Usted iba pasando y se revaló? Si hubiese estado lloviendo y viene una repunta, se lo lleva. Eso no queda duda, es que estaba muy a la orilla. O sea, Dios no presentaba fracturas, tampoco sangrado, por lo cual se tiene la precaución para poderlo subir, de poderlo inmovilizar. Al cierre de la nota, la policía mencionó que se investigará si el hecho se trató de un accidente o un acto criminal para atentar de muerte contra el señor rescatado. Camarógrafo Edwin Linares, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Visión.